Hola amigos, les habla Jessica de Jessy's Garden. En el vlog de hoy les voy a hablar de los beneficios para la salud de tener tu propio huerto casero. Recuerden, como siempre les digo, denos like en Facebook e Instagram y suscríbanse a la página de vida de nosotros en Facebook. También recuerden darle like a Jessy's Garden en Instagram y en Facebook. ¿Qué es el sembrar nuestro huerto? Los cultivos te promueven mejor nutrición, ya que todo lo que vas a sembrar, tus frutas, tus vegetales, tus hierbas, van a estar a tu cuidado y por lo tanto tú vas a controlar si llevan o no pesticidas, si van a ser orgánicos, etc. Y le sacas ese beneficio, ya que tú vas a tener frutas y vegetales frescos todo el tiempo que promueven tu salud física y mental. En adición a todo lo que mencioné, el sembrar tu propio huerto te saca de las rutinas. Puedes incluir a tu familia en esta actividad, compartir con tus vecinos y amistades. Gente, no olvides seguirnos en Facebook e Instagram y compartir todos nuestros videos. Si tienen algún comentario o recomendación, por favor escríbanos. Éxito, se cuidan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!